Cuando planteamos hace un par de meses esa proposición de ley para ayuda a las personas, a los chicos y chicas menores inmigrantes no acompañados, también a través de una ONG de mujeres africanas para impulsarles con planes de empleo y aprender un oficio y después poder tener un trabajo cuando cumpliesen los 18 años, empezamos a hablar con distintos colectivos, asociaciones, empresarios jóvenes, nos dijeron también queremos participar en este tipo de iniciativas, ¿cómo lo podemos hacer? Y mucha gente no sabía, y ahora yo creo que es el momento de explicarlo, que existe una figura y que en Canarias existe la red de responsabilidad social empresarial que en este momento cuenta con 160 empresas canarias y que es una manera de verdad muy positiva de que todos los actores de la sociedad se impliquen administración, empresas, personas usuarias, personas trabajadoras e incluso ONG y tercer sector en proyectos que es asumir distintos criterios del Pacto Mundial que recoge 10 principios de los derechos humanos entre los cuales están el respeto a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la protección al medioambiente que pone en valor a la empresa que decide acometerse y situarse dentro de la responsabilidad social empresarial que ayuda, pero que además hace que por un lado las administraciones públicas sepan que cuentan con un aliado para tener por ejemplo contratos con personas que tienen mayor vulnerabilidad social como es el caso en el que vamos a vincular esta proposición no de ley, porque vamos a vincularla con el sector joven con esa parte, ese más de 40% de jóvenes en situación de exclusión social y esas empresas que quieren hacer algo con esta gente joven y además las personas usuarias, si sabemos que hay una tienda que es un comercio o una empresa que se dedica a X servicio, pues seguramente vamos a preferir contratar con esa empresa que no con la otra que no asume ese sentido de la responsabilidad social. Gracias.